Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien. Os doy la bienvenida a mi canal hoy Adelante con Mariamme. Adelante, adelante, pasad. Hoy os quiero hablar de una fragancia que ha salido este año 2021 Es nada más y nada menos que Narciso Rodríguez Mous Noir Forger Narciso Rodríguez Forger Mous Noir, mira, se ve incluso delante de mi cara Mous Noir Narciso Rodríguez Forger Esta es una muestra de 10 mililitros que me dieron, así como para llevar en el pouch, en el bolsito Esta es la que me he comprado, que tenía que haber comprado un poquito más grande porque no me di cuenta Pensé, bueno, para olerla sola, dije, bueno, es suficiente con este tamaño Pero luego me he dado cuenta que con esta voy a hacer un montón, un montón de layings Bueno, con esta y con... Y con pure musk, pure musk Mous Noir, esto está en francés, pues pure musk, entonces es musk en francés Voy a mirarlo porque ya me ha entrado la duda de si es en francés o en inglés, no tengo que mirar Un segundito, que lo miro, ya, Narciso, Narciso, ¿dónde estás tú? Aquí está, pure musk, sí, sí, pues es en francés Es que como viene parte en francés, parte en inglés y parte en español Pure musk, Narciso Rodríguez Forger Esta es mi aliada para un montón de layings, pero para un montón La he comprado, ¿veis? Un poquito demasiado pequeña Tenía que haberla comprado como la anterior, pero bueno De acuerdo, Mous Noir, si veo que la uso y la uso y la uso La tendré que comprar en más grande, tamaño más grande En cualquier caso, para hacer la reseña, nos vale con esta que pesa menos Es una maravilla, o sea, así de claro Ya está, adiós, hasta otro día La verdad es que me encanta, a mí Narciso Rodríguez me tiene conquistada Absolutamente conquistada, me encanta La salida de Mous Noir Ya me estoy equivocando con pure musk, no Mous Noir, esta, la de 2021 La salida es una ciruela apetitosa, grandota, jugosa Esa es una ciruela dulce, pero de esa dulzura Ya sabéis que la ciruela es una fruta bastante dulce, ¿de acuerdo? Pero es una dulzura afrutada, no es una dulzura pegajosa, empalagosa o pesada Es una dulzura deliciosa La salida a mí me parece encantadora El corazón de esta preciosidad es, como su nombre indica, un almizcle Esto es apoteósico, esto yo creo que es la apoteosis del almizcle pelín afrutado A mí me vuelve, me vuelve del revés A mí es que de verdad estoy enamorada de Narciso Rodríguez Bueno, de sus fragancias Es una auténtica preciosa El color con una ciruela almizclada O sea, es color ciruelita, pero almizclada ya Es precioso El corazón es una maravilla Luego lleva un heliotropo digno de ser mencionado Digno de ser olido Tengo público detrás de la cámara Y público de mi vecina Y ahora con esta luz que me ha puesto mi marido Se me ve mogollón Pues tendré que cerrar las persianas en las próximas reseñas Porque ya tener público ya personal ahí enfrente En fin No sé si me gusta mucho Bien, firmus de Narciso Forger Además del almizcle corazónoso Al que nos tiene acostumbrados Narciso Rodríguez Tiene un fondo Yo no sé cómo puede ser algo tan bueno Es Es el cuero Pero Pero ya El delicado La gamuza ya ¿Sabéis la gamucita? Había una Una ¿Cómo se llamaba? Plaschamua Plaschamua era una gamuza Con la que limpiaba mi padre el coche Y tenía una suavidad Una suavidad indescriptible Plaschamua se llamaba En una gamuza francesa Natural Preciosa Suave Maravillosa Pues eso Es exactamente El remanente de esta fragancia Que fondo tiene más 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 elegante Más suave Es que Me encanta Me parece una maravilla esta fragancia Sola En layering Hay muchos layerings Para hacer con esto A mí se me ocurren ahora mismo Por lo menos cuatro Iremos haciendo ¿Vale? De todas formas yo hoy quiero hacer la reseña Sola de esta Pasando del layering con Pure Mousse O con muchas otras El atalcado de la gamuza La ciruela jugosa El almizclado de su corazón Afrutada por la ciruela evidentemente Un nada avainillado cremosito Pero nada O sea un Lo justo para decir Estoy aquí Y ya La dulzura Que me gusta A mí Porque la dulzura Es muy moderna Muy actual Muy millennial Yo quizá no sea tan De fragancias Tan dulzonas Pero la dulzura Esta ciruela La hace La hace Moderna Sin perder El estilo clásico Que me gusta A mí En una fragancia Con lo cual es Es maravillosa No nos olvidemos Que la gamuza Es cuero Es piel Con lo cual Vais a notar Un acorde De cuero No es pesado Ni mucho menos Pero lo vais a notar Y finalmente Algo almendradito Pero yo diría Que el almendrado Es la nota Que menos O sea el acorde Que quizá Menos siento Sonia Constant La firma Creo que ya os lo he dicho Año 2021 Pues más o menos Así Longevidad Y esto La de Mousinat Que se me olvida Siempre Se me olvida Siempre Del desastre Longevidad De Mousinat Claro Yo la he usado En layering Yo la he usado Haciendo layering Con lo cual Va a ser complicado Yo diría Que es bastante Duradera Pero claro Al haberla hecho Con un layering Nomás es que la hice En un layering triple Con lo cual Es complicado Decir Exactamente Ahora ya os digo Es uno de Parfum Lleva filuela Lleva un almizcle Impresionante Y el cuero Se deja notar Con lo cual Yo Intuyo Que esto es Bastante Duradero Ponle Siete Ocho horas Yo creo que sí Cierto es Que cuando te Reaplicas Es que me di esta Me la reapliqué Y posteriormente Me di esta Con lo cual Es complicado Y me duró Pues sí Ocho horas fácil Me duró La mezcla O más Me duró más Perdona Me duró más Me duró Casi diez Claro Porque me lo di por la mañana Cuando me di por la mañana Me reapliqué a mediodía Y por la tarde Me di esta Con lo cual Claro Me duró más La A la estela de esta Es moderada Pero cuidado Moderada Pero se huele ¿De acuerdo? No es una estela Que vayas a salir a la calle Vaya diciendo a la gente Uy Queremos No 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 nos engañemos Pero se huele O sea Mi marido Que tiene una nariz privilegiada La verdad La huele Como huele mucho esta La gente Hay veces que te pones esto Y dice Bueno sí Al mezcle Pero poco más Bueno Mi marido es de las que te lo reconoce Y dice Uy Llevas esto Llevas un simple Le he dicho Deberías haberte dedicado A perfumista Más cositas Bueno pues que esta Tiene posibilidad De hacer layering Y más Esta aún más todavía Porque esta La ciruela A veces corta un poquito Con otras frutas dulces A mí me cortaría Con una manzana muy dulce Caramelizada Incluso con fruta escarchada A mí Me tiraría un poquito Para atrás Claro esto Es que El layering es tan personal Que hay que probarlo Y decir Pues mira A mí sí me gusta O a mí me parece Terriblemente mala Pero eso Es que el layering Es difícil decir Con esto Con esto Con esto Sabéis Esto es probar Y hay días Que te apetece Más dulcecita Otros días Te apetece Más atalcado Otras veces Te dices Almizcle puro Y déjame en paz De más aromas Hay que probar No me queda otra Nada más que eso Probad 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 No puedo deciros otra cosa Ah bueno sí Yo os puedo decir otra cosa Por favor Suscribíos Compartid mis vídeos En vuestras redes sociales Con conocidos Amigos Familia Porque os lo agradezco muchísimo A ver si vamos haciendo Un nutrido grupo de amigos Buen rollo en mi canal Yo la persona que venga ya Que sepa Dando Que si tal Que si tengo Que si compro Que si tal Conmigo no va Es decir Yo quiero un grupo de personas Con los que no tenga que discutir Porque problemas yo en mi vida ya tengo Y aquí lo que quiero es diversión Buen rollito Y alegría Muchas gracias por vuestra atención Y hasta el próximo vídeo Chao Y probad Probad Y probad Y probad Hasta que empecéis a dar Con aquellos que os encantan Hasta otro día Chao Y probad Sonido Sonido Gracias.